My house, my house, my house, take a trip to my house Hey, hola que tal amigos de Youtube, aquí Rodrigo Gamer X de Economas con Minecraft Estamos aquí con los juegos del hambre, estamos aquí con un nuevo video Y pues este, vamos a empezar en breves momentos, no sé, en como 45 minutos va a empezar Y pues nada, vamos a esperar un poquito más 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Tenemos hierro, tenemos hierro Ya se me hizo una partida, ya la tenemos hecha No me acuerdo, tuviera un palo, quiero un belito palo Aquí está, oh sí, como un palo Vamos a irnos por acá, donde está el pendejo, por allá Corre, 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 ya se investible Ya se investible Vamos a matar este pendejo de mierda Vamos a matar la verga, ya se me mataba el puto Me me iba a matar, me iba a matar el hijo de la gran perra Vamos a irnos por acá Corre, 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 corre Tienes vida, no tienes vida No tengo vida, miren cuánta vida me queda, me quedan como tres corazoncitos No, no, no me lo puedo creer Lo que quería comentar es que también voy a grabar que es la PC que tengo Mi ordenador, vamos a grabar Minecraft también Vamos a jugar Happy Wheels Pero eso ya cuando tengamos más suscriptores La verdad no tenemos muchas, tenemos una mierda de suscriptores Pero les doy gracias a esos suscriptores que tengo Y pues, gracias a ellos tuviera que ir grabando unos cuantos videos Si no, no tuviera, estoy subiendo, grabando videos Si no grabo videos, pues no soy yo Si no soy yo, pues gracias a todos ustedes Por subir videos y todo el juego La gran perra me está siguiendo ¿Por qué me sigue? No tengo comida De un hachazo me mata De un hachazo me va a matar a este pendejo Vamos a perdernos en el bosque Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¿Por qué me sigue el idiota de jico de cuerpo? Y hay muchos cofres buenos por aquí Vamos a subir Eso no se estaba combinando ¿Por qué me sigue? No, ¿por qué me sigue? Vamos a poner esta cosa, comemos, comemos Vamos todo rápido No, que me mató Que hijo de la... No, vamos Vamos si se puede Si se puede Una transición Porque un pendejo hijo de la gran perra me mató Y va a empezar a poner una escama Somos en Sky Wars Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos largas! ¡Vamos! Oh sí, una de esta mierda no la voy a tener que usar Ya tenemos la chita principalmente La chita es lo que nos importa Y un poquito de comida, ¿no? Por si acaso Esta pendejada y vamos para acá abajo Y aquí voy a dar un poquito más de cofres Ya la hecha ya tengo Vamos a hacer esta pendejada Y esta pendeja por acá Si tenemos armadura Apoyito Apoyito Tenemos esto, esto por acá y esto por acá Listo No sé si, no, no voy a hacer Es que algunas veces como me mata muy seguido No estoy seguro de hacerla Vamos a hacer esta pendeja Hacer esto por aquí Esto por acá Esto por acá Por acá, esto por acá 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 No me agarra Chao Perdón No No Vamos a por acá No me agarra Ya me deja de dar hasta de fe Ay no me agarra Toca Oh no a ver a ver penejado por aca nada mucho lagazo esto yo lo hace vivo de mierda no me lo no 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 que hijo de puta que hijo de puta bueno pues de aqui lo dejamos este como siempre den like suscribanse y compártelo con sus amigos y chau